El Timbersaw es un héroe muy escurridizo y muy resistente contra los golpes físicos o cualquier tipo de daño físico a este héroe le afecta más que todo es el daño mágico que es de manera muy repentina digamos un daño muy elevado como si fuera una lina o un pugna cualquier héroe que le pueda hacer un daño mágico en tan poco tiempo sería muy bueno contra un Timbersaw digamos que hasta un Shadowfiend porque sus sombras arrasantes pueden tener un gran impacto en el early porque es mucho daño de forma rápida por lo que también sería bueno contra Timber pero vamos a empezar con explicar un punto es que el Timber es muy escurridizo con un skill que tiene que es una cadena que lo teletransporta de esta manera esto es lo que hace al Timber tan escurridizo sumándole esto a la gran resistencia armadura y regeneración que tiene así que para matar al Timber vamos a necesitar dos cosas deshabilitarlo o hacerle mucho daño mágico de forma repentina con deshabilitarlo me refiero a silenciarlo, estunearlo, ralentizarlo o hacer cualquier cosa que no le deje usar esa cadena para escapar así que vamos a dar inicio mostrando al Shadow Shaman que es un buen héroe para contrarrestarlo debido a que lo puede mantener un gran rato allí debido a que tiene sus skills del pollo que de esa manera acá lo va a dejar muy vulnerable combinado con su tercera que acá también le va a dejar muy vulnerable durante todo este tiempo por esto el Shadow Shaman es recomendado no hay nada más que explicar simplemente eso que el Timber mientras no se pueda mover el resto del equipo lo va a matar quiero también iniciar diciendo que no me vengan a dejar los comentarios diciendo que el juego es 5 vs 5 y que por así decirlo el Shadow Shaman no es counter del Timber porque está el resto del equipo que lo va a defender o va a estunear al Shaman no quiero esa clase de comentarios porque si el juego si es 5 vs 5 pero el Shaman sigue siendo una gran contra porque se ha visto casos donde en plena teamfight o ya sea que esté el Timber solo se la pasan correteando al Timber entre 3 o 4 y no consiguen matarlo porque no tienen los héroes adecuados teniendo un Shaman eso jamás ocurriría así que demos y bueno sigamos con el siguiente puesto en el puesto número 15 de esta lista tenemos el Ancient Apparition con este héroe tenemos que tener en cuenta que le podemos quitar toda su regeneración y a la vez podemos provocar un poco más de daño mágico con cada ataque físico si con cada ataque físico nosotros podemos provocar más daño dependiendo el nivel de nuestra tercera habilidad que es esta acá en el nivel 25 tenemos dos opciones que llaman mucho la atención pues tenemos más 100 de daño por golpe pues por cada golpe miren acá está haciendo como que un daño adicional pero una cantidad de golpe es nada más pero también tenemos la opción de 4 cargas de pies fríos lo que quiere decir que puedes congelar a este, puedes congelar a otro, puedes congelar a varios el problema con esto es que no puedes congelar al mismo de hecho si intentas congelar a uno no puedes ponerle otra carga al mismo tiempo así que puedes elegir ahí que es lo que quieres si tienes mucho carry en tu equipo te recomiendo más el de la izquierda que es el más 100 de daño por ataque de estabilidad pero si tienes como que mucha magia o hay poco carry en tu equipo sería mejor esta de varias cargas así que bueno volvamos al tema y es que recordemos que el Timber cada vez que recibe un golpe gana armadura y regeneración de vida de esa manera vamos a ver cada ataque cada vez va a ir provocando menos daño porque cada vez Timber tiene más armadura cada carga pues da armadura y regeneración miren como aquí bestialmente se está curando la vida con tanta regeneración tiene 50 pero acá ya no se está curando la vida porque le hemos quitado esa regeneración con tocarlo con el ulti estamos evitando que se cure 50 por segundo es demasiado, es como si hiciéramos 50 de daño por segundo adicional con nuestro ulti así que este héroe lo puse por esas dos cosas porque le puedes dar daño mágico con cada ataque a tus carries en caso de que sea mucho carry, mucho ataque físico, que eso es lo que mucho resiste el Timber ese ataque físico se puede convertir también en daño mágico lo que va a ayudar otro tip que te voy a dar es el de pies fríos no lo uses apenas veas al Timber porque si él tiene su cadena, es decir puede lanzar su cadena no tiene sentido que lo congeles porque se va a escapar la idea es que cuando el Timber lanza su cadena, ahí tú recién lo congeles para que él tenga que correr de ahí porque si tú recién lo ves y le metes el pies frío se te va a escapar de esta manera simplemente con la cadena así que no tiene sentido, así que siempre espera a que él gaste su tipo de blink para que tú puedas congelarlo en el siguiente puesto tenemos a Slardar este héroe es capaz de reducir la armadura de su enemigo considerablemente debido a que tiene su ulti y tiene la costumbre de sacar el blason solar que esto le va a restar demasiada armadura de esta manera podemos dejarlo un poco vulnerable aún teniendo las chivas que tiene acá tengamos en cuenta que el Timber no entra a las Team 5 teniendo 20 cargas de su armadura no es así, el Timber puede entrar teniendo 0 cargas puede entrar teniendo una que otra de unas cosas que le hayan pegado por ahí, le dieron cargas pero bueno, tienes que tratar de entrarle con las menores cargas posibles si tú le llegas a quitar la armadura y le metes el blason de esa manera lo estarías dejando con poca armadura estaría muy vulnerable, estaría recibiendo algo de daño por parte de los golpes físicos esto, el Slardar sirve más que todo al inicio cuando el Timber no tiene ítems de armadura porque créeme, cuando Timber se arma varios ítems de armadura digamos que se arma también el Orbe de Loto y tiene 20 cargas de su armadura ya ni Slardar puede ponerlo débil contra ataques físicos porque es mucha la armadura que gana el Timber, demasiada sin embargo, el Slardar puede ser una gran molestia para el Timber en una partida que apenas va por el mid game porque tiene su stun que le va a traspasar a Linken entonces si el Timber saca a Linken para detener la marca no es problema para el stun porque el stun es golpeando el suelo y eso va a evitar la Linken el Timber también puede sacar este ítem Orbe de Loto para estarse purgando la kit de armadura y el Slardar aquí se lo podría devolver si se lo llega a lanzar así que hay que tener cuidado con eso así que trata de no dejar armar tanto a un Timber porque Slardar puede hacerle el pare también tengamos en cuenta que tenemos un Bash que esto también ayuda pues de vez en cuando cuando estemos más armados digamos tengamos la Desoladora si tenemos la Desoladora le vamos a dar más duro obviamente pero hay veces el Slardar tiene que armarse el Force tiene que armarse la Coraza entonces hay otros ítems que están por encima de la Desoladora entonces si depende de la partida si te lo permiten sacas Desoladora y así aumentas la reducción de armadura siguiente héroe Invoker este héroe también acostumbra a sacar Vice lo que es un ítem muy bueno contra Timber quería empezar desde esto que el Vice siempre puede ser muy bueno contra Timber pero bueno lo bueno viene ahora vamos a poner esto aquí es que hay un combo que no le va a permitir al Timber escapar primero vamos a hacer un combo sencillo que podemos hacer en una partida de inicio digamos que Invoker todavía no tiene cetro tenemos siempre este combo que no le va a permitir al Timber escapar porque le va a cancelar cada vez que se stunea se le corta la cadena entonces pierde el impulso y se queda trabado ahí ahora digamos que el Invoker si tiene cetro y vamos a hacer un mejor combo ahora vamos a hacer este combo es el mismo de hace un momento solo que esta vez vamos a agregar la barrera de hielo de esta manera de esta manera pues estaría enredado no podría saltar y a la vez estaría aquí encerrado bueno después de eso también podemos combinar pues para no quedarnos ahí solo pegando podemos combinar los demás poderes lo que es presteza lo que son los espíritus y todo pero el combo está entre esos cuatro el de tornado, meteoro, cold snap y barrera de hielo ya con eso te aseguro de que no se va a escapar por lo menos no sin BKB te recuerdo que el Timber también puede tener su orbe de loto como lo hemos visto hace un momento y esto puede también ayudarlo a escaparse de esta manera pues si se encuentra en problemas él puede purgarse y a la vez escaparse pero claro un Timber nunca le va a ganar en farmear a un Invoker eso es mentira el Invoker siempre va a farmear más rápido a no ser que le estén feediando la línea al Timber entonces el Timber también puede sacar BKB y así escaparsele al Invoker pues algo que hay que tener en cuenta es que si el Timber saca BKB nosotros lo único que tenemos que hacer es este combo acá le metemos el tornado y lo encerramos aquí es decir está sin meteoro aquí le damos entonces el Timber se va a ver forzado a gastar el BKB en esta ocasión si eso llega a pasar aprovechalo no esperes a que se le cargue su BKB para empezar otra teamfight sino que cuando gaste el BKB ya está listo a todos a pelear así que bueno un pequeño repaso vimos que el Timber si tiene sus maneras de escaparsele al Invoker pero esto siempre y cuando Timber tenga los ítems necesarios para eso cosa que no va a tener primero que Invoker tenga su Aganim y su Daga para así interceptarlo o hasta el Vice porque el Invoker puede farmearse de frente del Vice es decir Midas no saca Travel saca solamente la bota saca el Aganim y después saca el Vice solamente para controlar al Timber que todavía no debe tener Linken no debe tener Loto no debe tener bueno debe tener algo de ítem pero no va a tener tanto así como lo que ha farmeado Invoker en el siguiente puesto ahora tenemos al Ursa este héroe lo estoy poniendo porque es capaz de provocar mucho daño con pocos golpes es decir mucho daño pocos golpes entonces le va a hacer tanto daño que no le va a dar tiempo a que cargue todas sus instancias de armadura pero Ursa tiene que hacer lo posible por digamos darle dos dos rondas de ataques furiosos de esta manera usa esa cosa espera si es posible le mete con el ulti también y le vuelve a dar de esta manera un Ursa podría matar al Timber digamos uno contra uno pues miren los sistemas del Ursa no están completos el Timber si tiene mucha armadura el Timber por lo que el Ursa le tiene una gran ventaja porque lo puede matar rápido y no le va a dejar llenarse las cargas de armadura luego tenemos al Doom empecemos viendo el árbol de talentos ya que hay algo muy importante ahí a nivel 20 tenemos algo curioso más 40 de daño por segundo al ulti lo que bueno puede servir pero al otro lado tenemos que nuestra primera puede devorar creeps ancestrales yo veo eso mucho más útil que lo otro aunque también es dependiendo de la partida ver lo que uno necesita y tal pero devorar creeps ancestrales te puedes robar un creep morado de esos que dan lifesteal y tienes como un Vladimir ahí pero bueno eso es otra cosa luego tenemos 40 de regeneración de vida lo que es muchísimo pero del lado de la derecha tenemos lo que es importante para el Timber más 2 de daño por segundo de su vida máxima es decir nuestra tercera es una habilidad que cuando se la mandamos a alguien le empieza a hacer su vida máxima por segundo de esta manera es mucho daño pues esto lo que hace es que agrega un 2% más de la vida máxima que va a restar así que bueno lamentándolo mucho el cetro dice que al doom le permite desactivar las cosas positivas de su enemigo cuando le mete el ulti lo que no funciona con la regeneración y la armadura porque la sigue teniendo si pero no es esto a lo que venimos sino que nos basta con el silencio porque este silencio no se puede quitar con nada y así el Timber es muy vulnerable lo otro bueno es que con cada machetazo ay quema duele oh le vamos a ir haciendo mucho y la cosa es que esto no tiene casi cooldown lo podemos estar respameando a cada rato entonces el Timber tiene 50 tarascas igualito se va a morir ahí muy rápido nuestro siguiente héroe también es un perfecto asesino de tanques y es el Outworld Devourer es porque este se beneficia de los tanques porque entre más golpes les de más inteligencia les va a robar además de que este hace el daño de forma pura como pueden ver acá el tipo de daño es puro así que puede tener 50.000 de armadura si quiere el omni le puede echar el ulti 50 veces que esto de todas formas lo va a reventar demasiado rápido y cada vez lo va a hacer más rápido el Odi también puede sacar la Vice cosa que ya dije antes y que es un ítem muy bueno contra el Timber así que el Odi no solo le hace un par en Late sino que en el Mid Game o hasta en el Early Game con tal de que tenga Full su primera ya le estaría haciendo mucho pero claro tiene que farmear digamos que saco su Midas y por eso tiene bastante nivel y Fullio su primera pero bueno ya con la primera nivel máximo le va a sacar la caca evitemos malas palabras Death Prophet también puede llegar a ser un gran problema para Timber pero es todo digamos que solo en la fase Early y Mid Game porque ya en Late un Timber se le escaparía muy fácil a una Death Prophet que intenta controlarlo esto está debido a que con su tercera puede ralentizarlo y evitar que se escape de esta manera va a correr muy lento pero eso no es todo sino que tenemos un silencio cualquier héroe que silencie es muy bueno contra Timber porque él se basa en estar escapando con su cadena que no va a poder lanzar estando silenciado así que aprovecho para decir que cualquier héroe silenciador sirve contra Timber porque por lo menos en la fase inicial lo va a molestar demasiado acá vamos a hacer una pequeña demostración de algo que quiero mostrarles acá miren que está muy herida la Death Prophet y pues si le echa la tercera a un tanque que en este caso es Timber se va a curar pues toda porque ella roba porcentaje de vida entonces a los tanques le va a robar demasiado y se cura mucho así que también por eso es una ventaja la Death Prophet contra el Timber siguiente héroe Zeus vamos primero al árbol de talentos ya que tenemos algo importante por aquí a nivel 20 tenemos algo que puede variar durante la partida y ambos se ven muy tentador porque 75 de daño para la primera skill eso es demasiado pues 75 a cada unidad que le va a rebotar pero el otro tenemos 0.5 segundos de mini stun para la segunda que saben que esto mini stunea pues le va a dar medio segundo más de mini stun así que puede variar en la partida no sé que la van a dar ustedes en este caso yo le voy a meter aquí al mini stun pero lo bueno aquí viene el león 25 y es importantísimo que le metamos al de la izquierda que es más 2% de reducción de daño por porcentaje porque nuestra tercera provoca un 10% de daño de la vida restante de las unidades enemigas cercanas cada vez que lanzamos un hechizo así que si le metemos a este ya entonces este pasa a cobrar el 12% de la vida restante el Zeus más que todo es al inicio que molesta al timber pues digo mayormente porque en late sigue molestándolo porque es mucho daño por porcentaje o sea miren esa barbaridad de un Zeus sin ítem que miren lo que le está haciendo aquí si tuviera velo uff le haría mucho más recuerden que el Zeus mayormente se juega fulleando la segunda es decir un punto a este un punto a este y full segunda para que así puedas dominar la línea del medio pues no sería bueno que te pongas a inventar es decir a meterle full primera y tercera porque así le haces más al timber no inventes así porque la verdad creo que así ni se hace más daño la mejor opción siempre es llevar esto al máximo y luego llevar esto al máximo si es que estás jugando contra tanto tanque si hay mucho mago o héroes de poca vida puedes irte más a jugar primera y segunda pero teniendo un monstruo de este de enemigo full segunda y tercera porque con esto más lo vas a reventar pero claro teniendo un punto en esto que es importante para que cada vez que lancemos esto se active la tercera y además que esto es importante para dominar la línea del medio en el siguiente puesto voy a poner al necrofoast porque este héroe también es un devastador de tanques como lo es en este caso el timbersau miren en este momento todo el daño que está recibiendo el timbersau solamente por la presencia del necrofoast que tiene su aura de tiene corazones además el timbersau cuando entra en una pelea él puede entrar sin cargas es decir no tener armadura en lo que él lo golpean para que gane esa armadura es posible que su vida baje de la mitad porque es decir el timbersau empieza a ponerse duro cuando ya recibió algo de golpes algo de daño entonces ya ese algo de daño que recibió se puede convertir en un kill fácil para necro debido a su guadaña que bueno tiene que tener menos de la mitad de la vida es decir como un 45% de su vida tiene que tener porque restando la resistencia mágica y todo eso debe tener como un 45% de su vida que sería en este caso si el timbers saca pipa pues debería estar más herido porque tiene resistencia mágica y esto es daño mágico siguiente héroe lifestealer vámonos al árbol de talentos tenemos acá a nivel 20 dos opciones una es para jugar contra digamos muchos magos muchos caster y la otra es para jugar contra carries porque es velocidad de movimiento y evasión contra un timbers sería mejor la velocidad de movimiento pero en este caso no deberías ver solamente al timbers sino al resto del equipo el resto del equipo que es daño es decir ataques físicos o te van a intentar controlar de manera que no puedas hacer mucho así que bueno por este momento yo le voy a dar velocidad de movimiento porque es contra el timbers y supongamos que hay más magia del otro equipo acá también vas a jugar contra carries o contra magia magia el de la izquierda carries el de la derecha un segundo de duración para tu inmunidad mágica y 15 de armadura así que estamos contra timbers él es magia aunque bueno también daño puro pero vámonos por este así que bueno vamos a ver este timbers que está ya muy armado en una pelea pues el lifestealer se va a curar demasiado golpeando al timbers porque el lifestealer roba el porcentaje de la vida que le quede a la víctima que está atacando de esta manera además hay que tener estos siguientes ítems como mínimo tiene que ser la scaldi y la abisa esto es para controlar al máximo al timbers y no dejarlo escapar también tenemos esto para ralentizarlo mucho pero también el timbers aquí puede usar el orbe de loto y escapar o también puede usar el bkb también para purgarse pero la cosa es que esto tiene cooldown y las cosas del lifestealer no tienen tanto cooldown es decir en unos 15 segundos ya más o menos puede volver a estar entrando una pelea con todo recargado claro menos el ulti que este si tiene algo de cooldown tiene 50 así que lo importante es la abisa y el ojo de scaldi esto también le haría daño porque es daño mágico y no es físico como tanta armadura tiene pero lo demás debería adecuarse al resto de los héroes es decir a la partida pero esto es obligatorio contra el timbers así que le podemos dar una buena golpiza teniendo este héroe si intenta escapar le metemos la abisa y aquí más le vamos a ir haciendo el lifestealer no es el que mata directamente al timbers porque una vez que agarra su armadura puede verse muy resistente pero lo va a controlar demasiado es decir no lo va a dejar escapar así que el lifestealer también es bueno y lo pueden usar contra este héroe es decir vamos a ver acá hey windranger me debes dinero págame no te voy a pagar nada no me vas a pagar te voy a asesinar vamos a ver quién asesina a quién vamos au 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 no no detente detente au au no estamos a mano estamos a mano no me debes nada ya ya no me debes nada ay ya ya tendré que irme a base estoy demasiado herido me voy a base a base no no esperen tengo una runa de regeneración esta es mi runa de regeneración ya no tendré que irme a base y bueno por algo así más o menos el timber es una presa fácil contra el lifestealer otro buen héroe es el pugna este héroe puede resultar muy molesto para el timber ya que es un héroe de esos que provocan mucho daño en muy poco tiempo y creo que lo mencioné iniciando el video pues este le va a hacer demasiado daño pues poniéndolo etéreo y haciéndole el resto de los poderes solo que claro esto es más que todo en early porque es una barbaridad lo que hace el pugna pues empezando en una partida recién iniciada así que miren otra cosa que le puede hacer el pugna al timber pero primero vamos a sacar el árbol de talentos acá tenemos un segundo de duración de decrepific que es el que lo pone etéreo y le hace recibir más daño mágico y el otro es menos uno de cooldown a la primera que es el netherblast que va a estar spameando ahí para tumbar torres y eso pero esto va también dependiendo la partida y no es específicamente para timber vamos a meterle en este caso a decrepific que es el que vendría mejor para timber luego acá tenemos algo muy importante en el nivel 20 y es que más 75 puntos 0.75 puntos de daño por punto de mana quemado que va a provocar el totem eso es lo más importante ya lo que viene también se es dependiendo la partida 50% de robo de vida y 20 y 200 de netherblast que es el coso de este que va eso es para ayudar a romper más rápido así que bueno empecemos con esta demostración que vamos a poner el totem y vamos a ver todo el daño que se hace porque el timber es un héroe que se hace demasiado daño esto en early lo va a molestar más que en este momento pues el daño se hace en base al mana que gaste el timber gasta mucho mana y miren acá esto está consumiendo el mana del timber como esto está consumiendo el timber está recibiendo daño pero la mayoría del daño lo recibe el timber cuando lanza sus sierras se hace bastante esto claro teniendo el punto aquí porque esto es importante porque aquí está todo el daño que le vas a hacer al timber en el nivel 20 el punto de la derecha Skyward Mage otro perfecto héroe para combatir al timber y es que este también tiene habilidad para silenciar cualquier habilidad para silenciar va a dejar muy vulnerable al timber así que podemos agregar otra cosa también es que lo podemos le podemos hacer muchísimo daño porque este héroe es nuker es decir mucho daño en poco tiempo y de forma mágica así que hay que tener en cuenta algo muy importante y es que contra timber tienes que llevar sí o sí el eul o es decir bueno no contra el timber sino contra héroes que tengan malla de cuchillas porque si no tenemos el eul no tenemos forma de salvarnos de ese daño vamos a poner acá la malla ya acá está entonces bueno tenemos el eul y también tenemos la capa fulgurante estos dos ítems son los que nos van a salvar de las mallas de cuchillas que activen a quien le metamos ulti porque si no tenemos nada de eso es posible que nos muramos muy fácilmente porque nos estamos devolviendo esto entonces con el eul podemos evitarlo y luego está la capa fulgurante la cosa es que nos la lancemos antes de meter ulti para así evitar recibir cualquier tipo de daño aunque no va a detener todo el daño pero algo va a detener de esta manera primero la capa y después el ulti miren que hemos recibido algo pero sin la capa fulgurante nos haría muchísimo más el eul también está para detener pues casi todo el daño porque es completamente invulnerable mientras se usa el eul otro héroe acá disponible es el silencer porque este es capaz de silenciar dos veces digamos con el ulti silencia y acá pues antes de que se le acabe el silencio del ulti ya estaría reventando el otro silencio lo que lo va a mantener controlado un buen tiempo además no solo esto es lo que lo molesta sino que el silencer tiene ataque de daño puro es decir como pasó con el odi este tiene para encantar su ataque de manera que reciba daño pero de forma pura así que eso también le haría mucho daño pero claro el silencer tiene que tener inteligencia robada tiene que tener ítems que le den inteligencia velocidad de ataque para poder hacerle un buen daño al timber y no importa la armadura que tenga le va a bajar una buena vida el penúltimo héroe de esta lista va a ser el bloodseeker y empecemos desde el árbol de talentos acá al nivel 20 tenemos algo importante que es más 14 de daño por ruptura lo que es bueno contra el timber y exactamente por lo cual lo estoy poniendo es por el ulti de blood que no le permite moverse así que para el timber sería esto acá tenemos 30% de lifesteal y 7 segundos que le va a restar a la segunda que es el ritual de sangre que va a silenciarlo esto es bueno cuando se juega contra muchos héroes que castean muchos poderes así que y esto es bueno cuando se juega contra muchos carries que hace falta el lifesteal en este caso vamos a meterle a menos 7 segundos del ritual de sangre el blood es uno de los que molesta al timber más que todo en fase inicial porque claro ese daño del ulti puede llegar a volverse inútil a medida que pasa el tiempo pues sobre un timber en esta ocasión vemos que no le va a hacer tanto daño como se ve en una partida que recién va iniciando que los héroes no tienen casi vida pero miren en este caso el timber está simplemente corriendo corrió todo el ulti y no se murió porque ya en una partida más late eso no va a afectar tanto pero les recuerdo que eso es más que todo early además otra cosa curiosa es que el timber no puede correr con el ulti es decir no puede lanzar con su cadena porque se va a matar el mismo es decir mientras el daño que se hace por lanzar la cadena e intentar huir así que solamente por eso estoy poniendo el blood y quiero dejarles un tip muy importante si el timber se saca esto que devuelve los hechizos ustedes pueden hacer esto para trolearlo se sangran ustedes usan la malla y salen corriendo lo más rápido que puedan de esta manera el timber va a ir recibiendo algo de ese daño aunque si tiene octarino como pueden ver acá también se está curando se me aburre el blood que bueno el timber puede curarse porque le está haciendo daño con el octarino así que hay que tenerlo en cuenta así que bueno si timber no tiene octarino y ustedes notan que tienen más vida tienen más vida que el timber actualmente es decir el timber tiene 3000 de vida pero está herido y le quedan actualmente 1500 y no tiene octarino entonces si el timber comete el error de ponerse esto ya saben lo que pueden hacer lo sangran y después mallas y a correr así lo pueden ir haciendo aunque bueno el octarino lo va a proteger de esto y por último para terminar el video mi favorito keep it off the light este héroe puede empezar molestándolo desde muy temprano poniéndole esta cosa que entre más corra más le va a quitar de mana también como pasa con el blood si usa la cadena eso cuenta como distancia recorrida y le va a penalizar mana así que con esto lo podemos estar molestando desde el inicio y es una molestia porque el timber tiene que estar corriendo y corriendo moviéndose para que no lo vayan matando además otro tip es que siempre te des mana antes de meterle la segunda porque si lo haces de esta manera podemos ver que el timber todavía tiene el efecto acá tiene el efecto todavía y aquí ya se cargó es decir se lo vas a poder lanzar dos veces si lo haces así porque esto te quita el cooldown de la próxima habilidad que lances y se puede llegar a stunear dos veces gracias por la atención de cada uno de ustedes que se quedó a ver el video completamente yo sé que estos videos de counterpeak me están saliendo muy largos pero a la vez quiero ponerlos lo más completos y bien explicados sin dejar algo por fuera así que si te quedaste a verlo gracias por quedarte hasta el final y me despido dejándole un saludo a fanatos al señor eduardo que es un amigo con el que tengo tiempo que no juego y bueno tengo tiempo que no juego con nadie por cuestiones de mi internet así que le envío un saludo a fanatos y bueno acá estoy supongo que si podría jugar porque en este momento ya está el ping algo decente pero el problema es que son las 3 de la mañana entonces tengo que decidir entre grabar o jugar grabar o jugar porque de día hay demasiado ruido y se me es imposible grabar de día así que grabo o juego bueno esta noche grabe bueno gente me despido nos vemos en la próxima gracias por ver el video gracias